¡Gracias! 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 Espíritu Santo, esteja por todos nós. Venha conmigo, vamos comer em paz. Isto é meu corpo, isto é também meu sangue. É este o convite todo especial que Deus nos faz hoje. Participar da sua reza, participar do seu sangue, participar do seu corpo, esse faz aumento, se faz oferenta para a nossa libertação, para a nossa redenção. Alimentar-se desta mesa, beber o mesmo gás, comer o mesmo pão, é estar em perfeita comunhão com Deus e com os irmãos. Meus irmãos, mas, infelizmente, no nosso dia a dia, participando muitas vezes da mesa da Eucaristia, mas de uma forma simulada, de uma forma simplesmente encenada, nós esquecemos deste grande compromisso, deste apelo que nos faz o Senhor. Por isso, meus irmãos, vamos pedir perdão. Pelo Senhor, que não podemos ouvir o nosso irmão nas suas angústias, nos seus anseios, nos seus direitos e na sua dor. Pelas vezes, Senhor, que não sabemos usar e levantar os caídos. Pelas vezes, Senhor, que não sabemos usar e levantar a sua palavra, estamos calciando os nossos semelhantes, deixando muitas vezes de gritar pelos seus direitos. Os direitos dos sofridos, dos oprimidos, dos sem terra, dos que moram debaixo das pontas e nas periferias. É por tudo isso, Senhor, que te pedimos perdão. Senhor, verdade de nós, Jesus, verdade de nós, Senhor, verdade de nós. Oh, Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregasse a morte, deu a sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedem-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Concedem-nos, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La autoridad de mi rey es diferente de la autoridad de este mundo. Las autoridades de este mundo quieren ser servidas. La autoridad de mi rey es para servir. 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 Gracias por ver el video 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 Y 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 Por el cuerpo y el sangre que te ha ofrecido, el Espíritu nos une a un solo cuerpo, para sermos un solo cuerpo en su amor, y para otra vida en nuestra amistad. Meus hermanos, vamos nos lembrar de todos nuestros hermanos que ya partieron para su plenitud, que fueron tantas veces alimentados por el pan de Eucaristía. Nosotros, oh Pai, todo poderoso, toda honra y toda gloria, ahora y para siempre, en unidad y vencido santo. Nosotros, oh Pai. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.